Mario Besares apaga las luces de la Casa de los Famosos segunda temporada. Se ha coronado como el ganador de esta segunda temporada de la Casa de los Famosos. Mario Besares no podía creer que se había convertido en el ganador de esta segunda temporada. Ha apagado las luces, lo ha hecho de una manera excepcional. Una vez estando en el foro, como todos los demás finalistas, saludó a su público. Lo ha recibido con gran emoción su familia. Cuando lo recibieron, lo llenaron de besos, abrazos, lleno de emoción, abrazó también a su familia. Estando ya en el foro, fue muy bien recibido por todos sus compañeros, por la producción. El todo nervioso no podía creer lo que estaba sucediendo. Su familia, como ya les mencionamos, lo llenaron de grandes abrazos. Además, la misma producción le ha mostrado en el fenómeno que se convirtió en todo el país. Le mostraron cómo todo el país entero tarareaba la canción de Mayo Mayito, la canción del Tangamastai, como él lo pronunciaba. Todo, todo lo que se vivió en el país se lo estuvieron mostrando, e inclusive sus recetas de cocina. Forma de desmenuzar el pollo, él se hizo viral en las redes sociales. Gracias a su gran carisma, Mario Besares ha apagado las luces de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos. Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, fue la encargada de entregarle el gran premio, el maletín con los cuatro millones de pesos. Mario Besares lo aceptó con gran emoción, algo que le gustó a su público luego de que Galilea Montijo le diera 10 segundos para dar a conocer qué haría con el dinero. Él se arrodilló y se lo dio a su esposa por sus 33 aniversario. ¿Tú qué opinas de este bello detalle que tuvo Mario Besares y de haberse convertido en el primer varón en apagar las luces de una casa de los famosos? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes, suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para no perderte de contenido nuevo. Gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!